Buenos días, soy Joaquín Gómez, como ya me conocéis, coordinador de la sección de cirugía endocrina y quería hacer un rápido resumen y balance de lo primero del año pasado. Se han celebrado dos congresos, la reunión ibérica celebrada en Sevilla y la reunión nacional de Málaga, ambos con un nivel de participación y científico yo creo que bastante bueno. Además en la reunión de Málaga hubo un momento muy bonito para nuestra sección que fue el nombramiento como miembro de honor de la EFE al profesor Orlo Clark, Historia Viva de la Cirugía Endocrina. Además se han mantenido en número y calidad los cursos para residentes y se han llevado a cabo diferentes estudios multicéntricos en el ámbito de la sección y se ha mantenido la alerta bibliográfica que yo creo que es una de las señas de identidad de nuestra sección. Para este año que comienza hemos empezado ya a trabajar con ilusión en diferentes proyectos, hacer participativos los cursos y congresos e intentar mantener y elaborar nuevos proyectos de estudios multicéntricos. Además queremos poner en marcha el curso online en patología benigna tiroidea y desde la junta de la sección y desde toda la sección os animamos a todos los residentes y a todos los adjuntos que comencéis vuestra andadura en la cirugía tiroidea a contactar con nosotros y animaros a formar parte de todo esto. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!